La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerda siempre orar por Televida, pero acompañado de tu oración, ponga su oración, su amor en acción y done por este programa. Venga por aquí, traiga 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos o averigüe nuestras cuentas de banco y por favor haga una donación. Pero hágase un donador recurrente. Un donador recurrente es que yo, por ejemplo, inscribí en la página de Televida, televida.org, inscribí en la página de Televida mi tarjeta de crédito. Y todos los meses, Televida, la tarjeta de crédito le manda o Televida le carga, no sé cómo es que se hace, le carga 1000 pesos a mi tarjeta de crédito, automático. Ya yo no tengo que pensarlo, ya yo lo pensé, lo medité, lo conversé con mi esposa. Está dentro de nuestro presupuesto familiar la donación a Televida y las otras donaciones que toda familia debe hacer a su parroquia también. Y a cualquier familiar que por ahí necesite una ayudita o cualquier conocido, el presupuesto de donación debe estar dentro de tu presupuesto. Debe estar dentro de tu presupuesto. Así que, por favor, incluyendo en tu presupuesto de donación tu empresario que nos ves, incluyendo en tu presupuesto de contribución social, en tu presupuesto de agradecimiento y de devolución por todo lo que el Señor está haciendo en ti, en tus empresas y en tu familia. Oren por este canal que es una obra de Dios. Este canal es una obra de Dios. Bueno, este es el programa número 2, el segundo programa de Quién Soy, Dónde Estoy y Hacia Dónde Voy. Vayan al canal de YouTube de Televida y encontrarás programa 1 de Quién Soy, Dónde Estoy y Hacia Dónde Voy. Esta es la entrega número 2. En la entrega número 1, en 20 minutos, pues, conversamos de cómo, para qué nos creó el Señor. No definimos mucho los para qué, pero en ese programa hablamos brevemente de que procedemos de Dios y a Dios volvemos. Que no somos seres completamente dependientes, que siempre vamos a depender de algo, de alguien, porque así hemos sido creados. Nosotros provenimos del Señor y a Él volvemos. Eso es lo que esperamos, que todos volvamos a Él. Y en la serie de sucesos que se suscitan para que tú y yo existamos, se hace dependiendo siempre de alguien, de una madre, del aporte de una célula, de una crianza. Es más, respiramos. Entonces, a veces hay gente que se cree muy independiente y dice, ah, usted es muy independiente, deje de respirar. Ah, no, pero de respirar no puedo. Ah, pues, depende del oxígeno. Entonces, que la autenticidad que tú eres, eso no significa que por auténticos que tú te creas, tú eres independiente. No, siempre dependemos de algo. Por eso hay que estar consciente de dónde procedo, hacia dónde voy y para qué existo. Entonces, el Señor nos crea. Y nos crea el Padre y el Hijo. Nos crean juntos, ellos dos. Ellos dijeron en el Génesis, ese gran poema de la creación. En el Génesis dice, creamos, creemos, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Wow, somos creación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que nos da el aliento de vida. Y entonces, ahí nos crean, nos depositan en el paraíso y nos da el elemento que nos hace más semejante a Él. Dependiendo de las edades en las que estemos o nuestro nivel de catequesis, son muchas las semejanzas que pudiéramos buscar que tenemos con Dios. Los niños creen que nos parecemos a Dios físicamente. Que el Señor, Dios Padre, es un viejito barbudo. Porque como Jesús es un hombre experto o hermoso, pues tiene que proceder de un viejito que es el papá barbudo. Bueno, pero sabemos que Jesús es el rostro misericordioso de Dios, que es una familia, que es la Santa Trinidad. Es el rostro visible de ellos. Pero el Padre es un espíritu, no tendrá forma. Los espíritus no tienen forma. Nosotros los seres humanos requerimos, para poder entender las cosas, darle forma. Bueno, y no pasa nada que lo concibamos como aquel viejito barbudo. Nos encanta llamarle papá Dios a esa figura paterna de ese anciano con barba. No pasa nada. Pero desde mis investigaciones, la principal semejanza que tenemos con Dios el elemento diferenciador que nos hace diferentes dentro del resto de los seres animales, de los seres vivos del reino animal, es, es, no es tan solo la inteligencia. Los animales, que no son el hombre, que pertenecemos al reino animal, también son inteligentes, porque crían y cazan. Y para criar y cazar siempre es diferente. Y además de criar y cazar, son adiestrables. Hay muchísimos animales que son adiestrables y aprenden cosas increíbles. Sin embargo, el elemento diferenciador que nosotros tenemos con Dios y lo que nos hace únicos y nos hace superiores en la creación es el lenguaje. Sí, esto, la lengua, la comunicación. A diferencia de los otros seres animales que coexisten con nosotros, ellos aprenden, pero no pueden transferir lo aprendido. Algunos de los que más uno conoce que están entre nosotros, las ratas, a veces saben enseñarle a otros ratones cuál es el veneno y cómo no comerlo. Pero más allá de un pequeño plazo, ningún animal puede transferir lo aprendido, documentar lo aprendido y ir a buscar lo documentado y evolucionarlo y mejorarlo. Y esa cualidad nos la dio el Señor cuando nos creó y nos capacitó en una misión. Está ahí en el poema del Génesis. ¿Cuál fue la misión? Crecer, nombrar y gobernar la tierra. Desde que nos mandó a esa misión, nos dio el único recurso que necesitábamos. No nos hizo los más fuertes de la naturaleza. No nos hizo que estuviéramos por aire, tierra y mar. No, nos depositó en la tierra. Pero nos dio el recurso que nos proporcionaba manejarla. Nos hacía superior a todo. Nos dio el lenguaje. Nombrarla. Nos mandó a que la nombremos. A que la gobernemos. A que la usufructemos. Y eso fue gracias al lenguaje. Así que el lenguaje es tu principal elemento. Todo lo creado, todo lo creado existe por el lenguaje. Cuando el poema del Génesis narra la creación de la humanidad. El creador, desde el día uno, es y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Todo lo que Dios creó y cuanto creó, lo dijo, lo dijo. Fue diciendo, hágase, hágase. Con sus palabras, con un contenido, con el lenguaje. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, en qué lenguaje tú estás habitando. ¿Cuáles son el contenido de tu lenguaje? ¿Cómo está compuesta tu lengua? Y entiéndase lenguaje todo contexto y todo medio de comunicación y contacto que tú tengas. En el lenguaje no es tan solo el fonético que ustedes me escuchan hablar. El lenguaje no verbal de nuestra corporalidad es un lenguaje. El lenguaje del contexto familiar, desde las paredes, el entorno, la vecindad, el tránsito, el paisajismo, la limpieza, la suciedad, el cablerío, todo eso comunica. Todo eso comunica. Y como es un lenguaje y como comunica, eso crea un contenido y los contenidos crean y modifican contextos. Existe el contexto y el contenido. El uno existe por el otro. Inmediatamente existe uno, el otro aparece y existe inmediatamente. No es posible ser un contenido sin un contexto. No es posible ser un contexto sin un contenido. Lo que tú eres en tu vida hoy es producto del contexto que te trajo, que te creó y que te contiene. Y en ese contexto en el que está, que es tu cuerpo también, es un contexto. Tu mente es un contexto. El lenguaje es el contenido. Cómo te ves, cómo lo quieres modificar, cómo lo quieres recrear. Todo cuanto en lo adelante tú quieras crear para ti, obtener o cambiar, va a depender todo de cómo lo mires, cómo lo interpretes, cómo te comuniques con eso, cómo es tu lenguaje. Tú y yo somos, lo que ontológicamente se dice, somos una conversación de sí mismo. Tú eres un diálogo de ti. Cuando a ti te preguntan o cuando a mí me preguntan quién tú eres, tú empiezas, yo soy y dices tu nombre. Y dices una serie de cosas que desde el contexto en el que vivimos nos definen. Lo que tienes, de dónde vienes, lo que haces. Y todo eso lo define el lenguaje. A Jesús también le preguntaron, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y Jesús preguntó, le preguntó a sus discípulos, ¿quién soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y ustedes, le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Si te pusiéramos delante de tus familiares, tu esposa, tus hijos, tus padres, si te pusiéramos delante de tus colaboradores, si te pusiéramos delante de tus vecinos, si te pusiéramos delante en la iglesia y preguntáramos, o tú preguntaras, ¿quién soy? ¿Qué dirían de ti? ¿Te has puesto a pensar? Si le preguntáramos a tu esposa, a tu esposo, ¿quién es él? ¿Cómo te definiría? Si le preguntáramos a tus hijos, ¿quién es papi? ¿Quién es mami? ¿Cómo te definirían? ¿Qué sería lo primero que en automático saldría de ello? Importante hacerte esta pregunta. Y las respuestas que recibas, que ya estás recibiendo respuestas, porque lo creas o no, lo crieras o no, todo el mundo te está hablando y te está comunicando. Muchas veces te lo está comunicando clarísimo quién tú eres para ellos. Otras veces están fingiendo otra cosa y no lo quieres ver. Pero de que te están hablando, te están hablando. Te están hablando. La calidad de relación que tengas con tu esposa, te está hablando de quién tú eres para ella, de quién tú eres para él, esposa. La calidad de la relación que estás teniendo con tus hijos, te está hablando. Te está diciendo quién tú eres para ellos como padre. Y ellos te están diciendo qué tú significas para ellos como hijo. La calidad de tu empresa, la calidad de tu vecindario, la calidad del país donde vives, todo te está hablando. La pregunta es si tú estás conforme, de acuerdo y en coherencia con esa retroalimentación que estás recibiendo de tu mundo. Tú no eres lo que dices ser en lo personal. Así como dijimos en el programa anterior, que tú no eres tu resultado. Sin embargo, tus resultados pueden estar diciendo quién tú has venido siendo. Así como tú no eres con quién andas, pero con quién andas puede empezar a definir en qué te puedes convertir. De esa misma manera, tú no eres lo que tú dices ser. Tú eres para el otro, la experiencia que tú dejas en el otro. Voy a volver a repetir eso. Tú no eres el invento, la conversación, como hablamos ahorita, que tú tengas de ti mismo. Es importante, mis hermanos, que tú te hagas una idea de yo soy, quiero ser y estoy siendo. Pero hay que observar si tú yo soy versus lo que dice la gente de ti, lo que experimenta de ti, está en coherencia. Es lo mismo. Si llamamos a tu esposa y le preguntamos, Raquel, Juana, María, Altagracia, ¿es Francisco un hombre amoroso? Sí, Josué. Es un hombre amorosísimo. Conmigo, con sus padres, con mis hijos. O nada más dice, voltea la cara y dice, será en su mente. ¿Qué están diciendo de ti? ¿Cuál es la experiencia de ti que estás dejando en la vida de los otros seres humanos? Tú dices, eso es importante. Sí lo es. Primero, porque tú tienes que tener una conversación de quién eres y tú vas a querer validarlos en los otros. Si lo que tú dices ser está en coherencia con tu hacer, con tu actuar. ¿Por qué Jesús, sin necesitarlo, porque era perfecto, sin embargo, él definía quién él era? Dice, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad, el alfa y el omega. Y le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Él andaba recogiendo el feedback sin necesitarlo. Y a sus discípulos, con el que ellos pasaban la mayor parte del tiempo, le preguntaba, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Él hacía su censo. Él tomaba el termómetro. Y ya ustedes, gracias a la Escritura, tienen muy claro qué decía la gente de Jesús, con quién lo comparaban. Los buenos con los buenos. Y los malos lo llegaron a comparar con los malos. Y también los que vivían con él, ¿qué decían de él? Y es importante, gente, es importante, hermanos y hermanas, que indaguemos un poco quién estamos haciendo, quién estamos siendo a través de lo que estamos haciendo y de lo que vamos dejando en la vida, en la experiencia y en el corazón de los otros. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que nos va a validar si estamos alineados a la misión que nosotros mismos nos hemos endosado o a la misión que hemos descubierto que el Señor nos ha encomendado y el para qué nos ha creado. Porque el Señor, todo cuanto crea, lo hace con propósito. Le dio propósito a la vida de Adán. Le dio propósito a la vida de Isaac, Jacob, Abraham. Le dio propósito a Moisés, a Salomón, a David y a los profetas. Le dio propósito a la Virgen María. Le dio propósito a su propio hijo cuando le permitió venir a la tierra. Todo tiene un propósito. Y Jesús preguntaba, ¿quién dicen que soy? Y la respuesta que recibía lo iban dejando saber si su misión se estaba cumpliendo. Si su misión se estaba cumpliendo. Si su hora estaba llegando. Si lo que él iba haciendo se estaba realizando. Y la pregunta es, a partir de lo que tú dices que eres, a partir de lo que tú has descubierto, ¿para qué existe? Si le preguntamos al mundo, ¿quién eres? ¿Qué dirán de ti? ¿Qué están diciendo de ti? Y esta parte es de la que debemos estar conscientes. No le rindas tanto culto a tu personalidad de hoy, a tu yo de hoy. Si quien tú estás siendo no te está permitiendo lograr, alcanzar, aproximar a lo que has descubierto que Dios quiere para ti. A lo que tú mismo sabes que no estás logrando y haciendo. Por favor, niégate como Jesús se negó y deja de ser tú. Y pídele auxilio al Espíritu Santo para que te conviertas en otro hombre y en otra mujer. Pero deja de ser, deja de estar rindiéndole culto a ese yo soy así. Solo yo soy así. Sin un peso en los bolsillos, yo soy así. Nadie quiere estar a tu lado, pero yo soy así. Todo el mundo espera tu apoyo, pero yo soy así. Tienes a todo el mundo aburrido e infeliz a tu lado, pero yo soy así. ¿De qué carajo te sirve ser así? Si ni siquiera tú mismo estás siendo feliz contigo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Algunas recomendaciones en el poco tiempo y en este segundo programa que va a dar origen a un tercer programa. Número uno, libérate y no le sigas dando lugar a un recurso que se inventaron, que funciona para algunas cosas. Funciona como un apalancamiento para apoyar al ser humano. Pero no es real. Pero este modernismo y esta pseudociencia de hoy le ha dado cabida en nosotros y en ti y te posee y tú le has dado cabida. Y ese que está posee a todo el mundo hoy y no es el maligno, porque él no lo puede hacer. El Señor no se lo permite. Él no es tu dueño. Bueno, cosas espirituales sabemos, pero de lo que está poseyendo a mucha gente hoy. Que tú y yo en algún momento le habíamos dado y le hemos dado cabida a esa entidad que no apoya a tu transformación, a tu negarte y a un renacer de nuevo en Cristo Jesús. Es una identidad que Nietzsche, Descartes, pero sobre todo Freud, en el pasado reciente le dieron espacio, lugar y creación. Y es el bendito ego. El ego no existe, gente. No has escuchado ningún papa, ningún apóstol, ningún documento de la iglesia que hable del ego. Hemos aceptado la palabra egoísmo como la búsqueda individual del bien. Pero dar cabida que existe el ego en el ser humano, eso no es real. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahora todo lo que no funciona de ti, no eres tú que lo haces, es tu ego. ¿Y cómo controlar tu ego? Y entonces tú dices, pues entonces yo tengo dos identidades dentro de mí. Yo soy Josué y Josué ego. No, hermano. Lo que hoy tildan, definen como ego, es una parte de ti que hay que seguir madurando, transformando, que tiene que tener más conversión. No es otro tú. No vivas en esa dualidad de vida. Reconoce lo que todavía falta por transformar de tu vida, que no te acerca a Cristo. Reconoce lo que hay que transformar en ti, que no te hace vivir en plenitud, que no te hace generar los resultados que esperas, que no estás siendo feliz a tus seres queridos. No pasa nada. Reconócelo. Pero no se le endoce a otra cosa. No se lo, déjalo, ya por favor, déjalo de endosarlo a tu pasado. Al abuso que hubo en ti, al abandono que hubo en ti. Y sí, eso fue doloroso, pero ya no sigas permitiendo que el pasado empañe tu presente y nuble tu futuro. No sigas permitiendo que esta pseudo información que tenemos hoy te siga manteniendo paralizado de la posibilidad de convertirte real y genuinamente en la creación perfecta de Dios. A través del descubrimiento y de la realización de tu obra en su iglesia. El tiempo en televisión es corto y solamente nos vamos a detener aquí en los primeros pasos de cómo identificar el yo auténtico. ¿Cuál es tu verdadero yo? ¿Qué define tu verdadero yo? ¿Y qué hacer para dejar de ser quien soy a partir de quien estoy siendo? No está teniendo ni está haciendo nada que me haga feliz ni a mí ni a los que viven conmigo. ¿De qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Que el Señor me los bendiga. Que el Espíritu Santo nos capacite. Que el Espíritu Santo nos dé el aliento como se lo dio a los primeros apóstoles, que los capacitó, los definió y los conectó con su verdadero ser, con su verdadero propósito, con su verdadera esencia. Hasta un tercer programa de esta serie, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Que el Señor me los bendiga. Que la Virgen los asista. Hasta un próximo programa.